Mala noche Y te besa en el espejo y te sientes ya viejo Mala noche, no Y comienza el laboro y te olvidas de todo Mala noche, no Y te crees que hablas siempre con la gente decente Mala noche, no Y te pierdes la estima si no encuentras la rima Mala noche, no Te destruye el estrés y te olvidas del sex Mala noche, no Estrés, estrés, estrés todo el día Pero mala noche, no Lo ves, lo ves, lo ves todo el día Pero mala noche, no Estrés, estrés, estrés todo el día Pero mala noche, no Lo ves, lo ves, lo ves todo el día Pero mala noche, no Tía, me destruyes así Tía, debes ser siempre así Pero mala noche, mala noche Mala noche, mala noche, mala noche Pero mala noche, mala noche, no Pero mala noche, mala noche Pero mala noche, mala noche, mala noche Pero mala noche, mala noche, no Y decía Neruda que de día se suda Mala noche, no Respondí a Picasso que de día yo paso Mala noche, no Y para esta locura no se encuentra la cura Mala noche, no La moral es fatal, la presión es mortal Mala noche, mala noche Mala noche, no Hablar, lavar, danzar todo el día Pero mala noche, no Correr, leer, vender todo el día Pero mala noche, no Mentir, fingir, sentir todo el día Pero mala noche, no Temblor, calor, sudó todo el día Pero mala noche, no Tía, me destruyes así Tía, debes ser siempre así Pero mala noche, mala noche Mala noche, mala noche, pero mala noche Mala noche, mala noche, no Pero mala noche, mala noche, mala noche Pero mala noche, mala noche, no Pero malanoche, 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 pero malanoche, malanoche, no.